Siguiendo la huella del agua que no volvía Tenía más de tres días que no quería comer Corriente y canelo, el perro que lloró Llamaron bandanguero, todos vieron crecer Que perro, perro, que doble animal Que perro, perro, que suña de olvidar Sale una noche de octubre, y allá de San Juan del Río No sintió el hambre en el cuello No sólo queda encontrar Querétaro lejos, pero en San Luis las estrellas Y una mares en sus huellas Que la de agua la dejó Que perro, perro, que doble animal Que perro, nunca se me ha de olvidar Pasó por saltillos Y tomó con muchos No encarrió pocos motes Tuve que seguir De rey Sabina Y yo que pronto foca Cargada ya se doblaba Pero no quiso dormir Que perro, perro, que doble animal Que perro, nunca se me ha de olvidar Tuve que cruzó la frontera Pequeando del otro Al amo que había buscado Hasta que al fin lo encontró La sepultura ¿Dónde estaba? Aquí se encuentra un bracero Que perro murió Que perro, perro, que doble animal Que perro, nunca se me ha de olvidar ¡Gracias! ¡Gracias!